Han pasado 10 años desde el estreno de El Conjuro en 2013, y desde entonces se han estrenado 10 largometrajes que componen todo el universo de El Conjuro. 3 películas de la saga principal protagonizadas por Eddie Lorraine Warren, 3 películas spin-off de Annabelle, el proyecto individual de La Maldición de la Llorona, y 2 películas de La Monja. Comprender en su totalidad este universo cinematográfico basado en eventos de la vida real puede ser bastante complicado, así que hemos recopilado los eventos principales de cada una de las 10 películas y los hemos ordenado cronológicamente para traerles la línea del tiempo definitiva del universo de El Conjuro. Nuestra línea del tiempo comienza en el siglo IV, en el año 304 después de Cristo. Lucía de Siracusa es sentenciada a morir en la gran persecución de cristianos. Sin embargo, ocurrieron varios milagros durante su ejecución. Un grupo de fuertes hombres no pudo moverla de su lugar y ella no ardió cuando intentaron quemarla, así que fue decapitada. Le sacaron los ojos, sin embargo, unos nuevos reaparecieron milagrosamente en su cuerpo, convirtiéndose en una mártir y eventualmente en una santa, Santa Lucía. Sus ojos se convirtieron en una reliquia sagrada, resguardada por sus descendientes, los cuales tendrían el don para enfrentarse al mal. Tal es el caso de la hermana Irene, de la saga de la monja, y por supuesto de Lorraine Warren. Posteriormente en la Edad Media, en el periodo conocido como oscurantismo, un duque en Rumanía ordenó la construcción de un gigantesco castillo. Este duque escribió varios libros de hechicería y ocultismo, y abrió un portal al infierno, para invocar a la entidad demoníaca Balak, el profano, el marqués de las serpientes, uno de los presidentes del infierno, sacrificando a cinco personas para el ritual. Pero antes de que lograra completarse, la iglesia se enteró de lo ocurrido, y envió a los templarios a detener al duque, sellando el portal con la sangre de Cristo. La iglesia incautó el castillo, convirtiéndolo en la abadía de Santa Carta, fundando un convento de monjas, que se dedicarían a mantener el portal cerrado con sus oraciones. Cientos de años más tarde, en la época colonial en la Nueva España, ahora conocida como México, una hermosa mujer ahogó a sus dos hijos en un río, para vengarse de su esposo infiel. Al darse cuenta de su error, se quitó la vida en el mismo río, dando origen a la leyenda de la Llorona, un espíritu que recorrería los ríos, buscando el alma de sus hijos sin obtener descanso. En 1812, nace Bathsheba Thayer, descendiente de Mary Thone Eastie, quien fue condenada y ejecutada por brujería en los juicios de Salem. En 1863, Bathsheba se casa con Jetson Sherman, y se muda a su granja en Harrisville, Rhode Island. Tiempo después, Jetson descubrió a Bathsheba, sacrificando a su hijo de tan solo siete días de nacido en un ritual. Bathsheba corrió y subió a un árbol cercano al muelle, proclamó su amor por Satán, maldijo a todos los que intentaran quitarle sus tierras, y se colgó. Avanzamos en nuestra línea del tiempo, hasta el 7 de septiembre de 1926, en donde nace Ed Warren, y el 31 de enero de 1927, nace Lorraine Rita Morgan. En los años 30, una mujer conocida como la señora Walker, mató a su hijo Rory, apuñalándolo en el estómago en la bodega de la granja Sherman. Poseída por el espíritu de Bathsheba, Rory solía esconderse detrás del armario. Y en los siguientes años, la maldición de Bathsheba cobró más víctimas, cuando los terrenos de la granja se dividieron en múltiples propiedades. Un niño de la familia Bledsoe se ahogó en el estanque, murió una sirvienta que cometió una atrocidad desconocida bajo influencia de la bruja, y cuatro niños murieron en un accidente de autobús en las cercanías de la granja. En 1931, nace Isla Kastner, la hija de el padre Kastner, un cura de Brookfield, Connecticut. Su madre murió en el nacimiento, y su padre la crió en secreto a espaldas de la iglesia, manteniendola encerrada en un viejo molino junto al río, un lugar en donde la iglesia guardaba todo lo que les daba miedo y no comprendían, conocimientos sobre ocultismo y satanismo, el cual estudiaba el padre Kastner, pero intentando proteger a su hija, el padre solo le provocó fascinación por lo oculto. En 1933, en el colegio católico, Lorraine a la edad de 7 años comienza a ver luces alrededor de las personas, y se da cuenta que tiene el don de ver el aura de las personas. Mientras tanto, Ed creció en una casa embrujada, y nació su intriga por lo paranormal. En 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial, un evento importante que hay que tener en mente para comprender el contexto de los siguientes años. En 1943, la familia de Sam y Esther Mullins, sufren la pérdida de su hija de 7 años, Annabelle B. Mullins, quien murió atropellada. Sam era un famoso fabricante de muñecas. Días después de perder a su hija, se empezó a manifestar ante ellos su supuesto espíritu, y les pidió autorización de entrar en una de sus muñecas para estar siempre con ellos. La familia Mullins aceptó sin saber que en realidad, era la entidad demoniaca Malthus. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, y que Esther fuera atacada en el rostro por Malthus, la familia buscó ayuda de la iglesia, quienes encerraron la muñeca en un armario rodeada por páginas de la Biblia. En 1944, Ed y Lorraine se conocen a los 16 años. Ed trabajaba en un cine, el cual Lorraine solía visitar, y comienza en una relación, dándose su primer beso bajo un kiosco en una noche lluviosa. Ese mismo año, la abadía de Santa Carta sufre un bombardeo, y las explosiones reabren el portal al infierno, dejando libre a Balak, quien adopta la apariencia de una monja, para atormentar a las monjas del convento por la noche. En 1945, Ed Warren se va a la guerra a los 17 años. Su nave es hundida en batalla, y logra sobrevivir, por lo que le dan un permiso de regresar a casa por un tiempo, y Ed lo aprovecha para contraer matrimonio con Lorraine. En 1947, son descubiertos los rollos del Mar Muerto, los cuales contienen un fragmento titulado Las Maldiciones de Belial, en el que se habla de la existencia de demonios. Esta información sería recopilada posteriormente en libros como The Devil's Welcome, y surgirían cultos alrededor de estas creencias, como los discípulos del carnero. Años más tarde, en 1952, Isla Kastner desaparece misteriosamente. Los Warren fundan la New England Society for Psychic Research, y crean el Museo del Oculto, en el sótano de su casa en Monroe, Connecticut. Y también ese mismo año ocurren los eventos de la primera película de la monja. Las monjas son atormentadas por Balak, quien necesitaba poseer a un humano que la aceptara en su interior para poder abandonar la abadía. Todas las monjas fueron muriendo hasta que la última de ellas, la hermana Victoria, se quitó la vida para no ser utilizada por Balak, colgándose en la entrada de la abadía. Un muchacho llamado Maurice, mejor conocido como Frenchie, descubre su cuerpo. El Vaticano inicia una investigación, y envía al padre Burke, y a la novicia Irene Palmer, quien aún no tomaba sus votos. Balak toma varias formas para atormentarlos. Al final posee a la hermana Irene, pero Frenchie usa la sangre de Cristo para exorcizarla rápidamente. Entonces la hermana Irene logra derrotar a Balak, escupiéndole en la cara la sangre de Cristo, sellando el portal. Pero sin que nadie se diera cuenta, Balak había poseído a Frenchie, convirtiéndose en su huésped, y permitiéndole escapar de la abadía. Tres años más tarde, en 1955, toman lugar los eventos de Annabelle Creation. La familia Mullings decide darle asilo a un grupo de niñas del orfanato Sand Eustace. Entonces Malthus decide atacar a una joven niña parcialmente paralizada como consecuencia de la polio llamada Janice, manifestándose nuevamente como el fantasma de Annabelle Mullings, logrando finalmente poseerla. Y al ganar energía, Malthus mata a Sam y a Esther Mullings. Al final Janice escapa de la propiedad y la muñeca Annabelle es incautada por la iglesia. Pero tiempo más tarde, Janice reaparecería en el orfanato de San Joaquín, en donde es adoptada por la familia Higgins, donde toma el nombre de Annabelle. Un año más tarde, en 1956, toma en lugar los eventos de La Monja 2, la cual a la fecha es el estreno más reciente en el universo del conjuro. La hermana Irene es llamada a un internado en Francia para investigar la misteriosa muerte de un sacerdote. Balak había usado a Frenchie para llegar a este lugar. Estaba buscando los ojos de Santa Lucía. La hermana Irene logra derrotarla, pero Frenchie continúa bajo su influencia al final de la cinta. Antes de continuar, te invito a suscribirte a Macabra si eres fanático del horror. En nuestro canal encontrarás gran variedad de temas macabros, que seguro saciarán tu sed de conocimiento oculto. Ahora sí, continuemos. Diez años más tarde, en 1966, Janice, ahora conocida como Annabelle Higgins, convertida en una adolescente rebelde, escapó de casa sin dar previo aviso para unirse al culto de los discípulos del carnero. Y aquí toman lugar los eventos de la primera película de Annabelle. La noche del 2 de octubre de 1967, Annabelle Higgins y su novio regresaron a casa y mataron a los señores Higgins mientras dormían. Annabelle entró a casa de sus vecinos, John y Mia Form, quienes estaban esperando a un bebé. Se reencontró con su antigua muñeca y se suicidó como sacrificio. Comenzaron a ocurrir fenómenos paranormales en la casa de la familia Form, así que deciden mudarse a Pasadena, pero Malthus continuó atormentándolos, amenazando con hacerle daño al bebé para engañar a Mia y hacer que ofreciera su alma a cambio. La familia busca ayuda con el padre Pérez, quien intenta llevarse a la muñeca, pero sufre un accidente. Al final, Evelyn, una amiga de la pareja, decide ofrecer su alma en su lugar para que Malthus dejara en paz a la familia Form. La muñeca desaparece, y un año más tarde, en 1968, reaparece en una tienda de antigüedades, en donde es comprada por una señora, quien se la regala a su hija Debbie, una enfermera en Navidad, quien vivía junto a su compañera Camila. Empezaron a experimentar sucesos paranormales en su departamento, por lo que llamaron a una médium, quien contactó al supuesto espíritu, quien le dijo que era Annabelle Higgins, y que pedía su permiso para entrar a la muñeca. Debbie y Camila se compadecieron, y aceptaron esto, pero en realidad, estaban dando permiso a Malthus para infestar sus vidas. La actividad paranormal fue empeorando, por lo que contactaron a los Warren. Ellos descubrieron que en realidad, una entidad demoníaca estaba detrás de la muñeca, y no un espíritu, por lo que deciden llevarse la muñeca a su museo. Pero en el camino, al pasar por un cementerio, su auto se avería, y los espíritus del lugar, son atraídos hacia la muñeca, y atacan a Ed intentando matarlo. Entonces Lorraine descubre, que la entidad dentro de la muñeca, era un faro para otros espíritus. Finalmente, contienen a la muñeca en su museo, en una caja de cristal, en donde el padre Gordon, bendeciría el lugar dos veces al mes, para evitar que la fuerza demoníaca, escapara. En algún punto de los años 60, los Warren investigaron el caso, de la entidad conocida como, The Ferryman o El Barquero, en el que desapareció una pequeña niña. También investigaron los casos, de la Dama de Blanco, del Black Sock o el Hombre Lobo, y de la armadura Samurai Embrujada, conteniendo a estos espíritus, en objetos que terminaron en su museo. En 1970, los Warren examinan a Frenchie, quien había intentado matar a su esposa, y lo declaran poseído, ya que hablaba latín fluido, y le aparecían cruces por todo su cuerpo. La iglesia aprueba el exorcismo, y los Warren lo asisten, pero en el proceso, Lorraine es afectada severamente, ya que logró percibir algo terrible, por lo que se aisló por ocho días, y nunca habló de la experiencia de nuevo. Ahí tuvo un primer acercamiento con Balak, y el demonio se vio atraído por sus poderes. De acuerdo con los rumores, este caso será profundizado en una futura película del conjuro. De momento, solo lo vimos como una escena flashback. En 1971, se desarrollan los eventos de la primera película del conjuro. En otoño, la familia Perón, compuesta por Caroline, Roger y sus cinco hijas, se mudaron a la granja Sherman, y comienzan a sufrir fenómenos paranormales. El primero de noviembre de 1971, Caroline y Roger asisten a una de las conferencias de Ed y Lorraine, y les piden su ayuda e inician la investigación. Bathsheba se siente amenazada, y es atraída hacia la casa de los Warren, al faro de energía que es Annabelle, y la libera, poniendo en riesgo a su hija Judy, aunque los Warren llegarían a tiempo para salvarla. Bathsheba posee a Caroline para que mate a sus hijas Christine y April, como sacrificio. Entonces Ed le practica un exorcismo, pero Bathsheba logra escapar, e intenta matar a una de las niñas. Finalmente, Lorraine logra que Caroline expulse a Bathsheba de su cuerpo, recordándole los buenos momentos junto a su familia, derrotando a la bruja definitivamente. En septiembre de 1972, tienen lugar los eventos de Annabelle Comes Home, Annabelle vuelve a casa. Los Warren salieron de viaje para investigar un caso, y contratan a una joven llamada Mary Ellen para ser la niñera de Judy. Daniela, la amiga de Judy, la visita buscando la forma de contactar a su padre fallecido, liberando accidentalmente a la muñeca Annabelle de su caja. Entonces, Malthus llama a los espíritus de los objetos del Museo del Oculto de los Warren, incluyendo a The Ferryman, la Dama de Blanco, al Samurái, y al espíritu del Hombre Lobo. La Dama de Blanco, o tal vez Malthus haciéndose pasar por la Dama de Blanco, posee a Daniela. Sin embargo, Judy proyecta la grabación de Ed practicando un exorcismo, logrando exorcizar exitosamente a Daniela. Malthus se manifiesta para evitar que encierren nuevamente a la muñeca, intentando devorar el alma de Judy. Pero afortunadamente, Judy actuó rápidamente, coloca un crucifijo en la frente de Malthus, dándoles el tiempo suficiente para encerrar nuevamente a la muñeca en su caja, conteniendo el mal. Un año más tarde, en 1973, en Los Ángeles, California, toman lugar los eventos de la maldición de la Llorona. La Llorona quiere llevarse a los hijos de Anna Tate García y a los de Patricia Álvarez, la Llorona termina llevándose a los hijos de Patricia y ella reza para que se lleve a los hijos de Anna y le regrese a los suyos. Anna busca la ayuda del Padre Pérez, a quien habíamos visto previamente en la película de Annabelle. Él le cuenta la leyenda de la Llorona. También pide ayuda del curandero Rafael Olvera, quien estaba armado con un crucifijo tallado con los árboles que rodeaban el río donde la Llorona mató a sus hijos. Al final, Anna apuñala en el corazón a la Llorona con el crucifijo, liberando a sus hijos de su maldición. Vale la pena mencionar que recientemente varios directores y productores han dejado fuera del universo del conjuro a esta película en entrevistas y artículos en línea. Pero ya que fue promocionada como parte de este universo y que tiene una conexión directa con el personaje del Padre Pérez, aquí en Macabra la seguimos considerando como parte de la cronología. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo asesinó a sus padres y a sus cuatro hermanos mientras dormían en su casa en Amityville. Un año más tarde, en 1975, la familia Llorona se muda a la antigua casa de los DeFeo en Amityville y experimentaron fenómenos paranormales, por lo que buscaron ayuda. En 1976, los Warren investigan públicamente el popular caso, ahora conocido como terror en Amityville. En el lugar, Balak le muestra a Lorraine una visión de Ed muriendo. Lorraine afirmaría que era lo más cerca del infierno que quería estar. Un año más tarde, en 1977, se desarrolla el popular caso del Poltergeist de Enfield o los eventos del Conjuro II. En Enfield, Londres, Janet y Margaret Hudson juegan a la Ouija para preguntar si su padre volvería a casa, llamando a Balak a sus vidas sin saberlo. Balak decide esconder su presencia manipulando al fantasma de Bill Wilkins. Mientras tanto, los Warren habían sido atormentados por visiones de una monja y el don de Lorraine y el de su hija Judy intentaba decirle el nombre de la entidad sin que lo supieran todavía. La familia Hudson sufre de fenómenos paranormales. Bill Wilkins comienza a hablar a través de Janet y los Warren son enviados por la iglesia para investigar. Balak también se manifiesta como The Crooked Man o El Hombre Torcido para atormentar a Billy Hudson. Finalmente, Balak logra poseer a Janet y la manipula para que salte de la ventana. Ed logra salvarla, pero queda colgando de una de las ventanas. Balak quería la vida de Ed. Entonces, Lorraine se enfrenta a Balak y logra derrotarlo descubriendo su nombre, enviándolo de regreso al infierno. Cuatro años más tarde, en 1981, Isla Kastner pone en marcha su plan de sacrificar a cinco víctimas, colocando secretamente tótems malditos con los que podría corromperlos y poseerlos con la ayuda de un demonio. Isla controla a Jessica Strong y lleva a su amiga Kathy Lincoln a un bosque, en donde la apuñala y posteriormente hace que Jessica se arroje por un acantilado. En mayo, Isla pone un tótem bajo la casa de la familia Gladsell, haciendo que un demonio posea al niño David Gladsell, por lo que los Warrens y la iglesia inician una investigación y en la noche del 18 de julio de 1981, el padre Gordon intenta realizar un exorcismo fallidamente. Lorraine es afectada por Isla y Ed sufre un ataque cardíaco, así que Arnie Johnson, el novio de la hermana de David, le pide al demonio que lo tome en su lugar. Tiempo después, bajo la influencia de Isla y del demonio, Arnie mata a su arrendador Bruno y es arrestado. Los Warrens intentan probar su inocencia y Lorraine descubre que hay una mujer, una mujer que está haciendo magia negra detrás de todo. Amenazada, Isla posee a Ed e intenta hacer que mate a Lorraine, pero afortunadamente logran detenerlo a tiempo y destruir el tótem que lo controlaba. Lorraine descubre la historia de Isla Kastner y pronto llega a su altar en los túneles, el cual tenían que destruir para romper el conjuro. Mientras tanto, Isla mata a su padre sin darle oportunidad de disculparse por haberla aislado del mundo. El demonio al que había invocado volvió a poseer a Arnie para hacer que se suicide, pero afortunadamente su novia lo impide con ayuda del cura de la prisión, quien intentó exorcizarlo. Finalmente, Isla controla a Ed nuevamente para que mate a Lorraine, pero ella le recuerda su primer encuentro y su amor logra vencer el conjuro. Ed destruye el altar rompiendo el encantamiento y el demonio llega a cobrarse el alma de Isla. Tiempo después, Ed construye un kiosco para Lorraine para recordar el lugar en donde comenzó su amor y se dieron su primer beso. Y ese sería el final de la línea del tiempo mostrado en la saga de películas. Si nos basamos en la vida real, sabemos que los Warren atendieron otros casos famosos en los siguientes años, como el caso de la aparición en Connecticut en 1986, en el que una casa funeraria estaba infestada por demonios. O el caso del exorcismo de Billy Ramsey, quien había sido poseído por el supuesto espíritu de un hombre lobo en 1991. Y no olvidemos su investigación en el cementerio Unión en 1992, en donde supuestamente filmaron el espíritu de una mujer vestida de blanco. Pero como pueden notar, algunos de estos casos ya fueron adaptados a lo largo de la saga. Y la línea del tiempo terminaría con la muerte de Ed Warren el 23 de agosto del 2006, a los 79 años, y con la muerte de Lorraine el 18 de abril del 2019, a los 92 años. Sumado a todo esto, algunos listados consideran parte del universo del conjuro a cinco cortometrajes independientes, ya que en 2017, James Wan y Warner lanzaron un concurso de cortos de terror para promocionar a Novel Creation. Los cinco cortos ganadores de diferentes partes del mundo fueron publicados y reconocidos como pequeñas historias que formaban parte del mismo universo. Si gustan, podemos hablar más sobre ellos en algún próximo video. Quiero terminar recalcando algo obvio, y es que si bien las películas están inspiradas, basadas en los eventos de la vida real, existen muchísimas diferencias con los eventos registrados, como fechas, sucesos, locaciones, e incluso el origen de algunas leyendas están muy alejadas de su origen real. Así que tomémoslo como lo que es, una saga de películas de fantasía y terror. Muchas gracias por ver este video, no olvides dejar tu like, un comentario y compartir nuestro contenido. Eso nos ayudaría muchísimo, recuerda que somos un proyecto emergente y que este tipo de videos conlleva mucho, mucho tiempo de investigación y de edición, así que si eres fanático del terror, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de futuros videos. Yo soy Chris Stonehead, esto es Macabra, nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Suscríbete!